En China, la Presidenta de la República está en el lugar y no solo ella, sino que también una delegación de empresarios y se ha llevado a cabo durante el fin de semana por parte del gobierno y empresarios hondureños de diferentes rubrios pues el primer encuentro empresarial en la China, en la República Popular de China. Iván Moncada, usted nos amplía. Una importante delegación del gobierno y empresarios hondureños de diferentes rubros desarrollaron este fin de semana el primer encuentro empresarial en la República Popular China que busca firmar alianzas de intercambio comercial. Y también presentando todo lo que es esta iniciativa de intercambio, digamos, de productos y comercio con China ha sido fabuloso, vinieron más de 120 productores de todo China a reunirse esta tarde en Beijing. Según lo detalló el subsecretario de Desarrollo Económico, Melvin Redondo, ya se ha identificado cuatro instrumentos para el proceso de exportación de productos hondureños. Intercambio de información, identificación de oportunidades, que tenemos que trabajar entre gobierno y los sectores privados. En segundo lugar, un memorándum de entendimiento para poder establecer un diálogo a nivel de gobiernos en tema de inversión y de comercio, también para poder identificar oportunidades. También estaremos muy pronto iniciando conversaciones para un acuerdo comercial estilo tratado de libre comercio. Para los productores de banano, estos acercamientos son de una ventana de oportunidades donde se espera un crecimiento y recuperación de este rubro en el país. Ya que lo primero que se necesita para poder ampliar el sector bananero es tener los clientes. Eso es lo que necesitamos y esta oportunidad que tenemos con China en este momento pues vendría a tener esa esperanza para el sector bananero nuevamente. El café es otro de los productos que está en la lista de exportación. Para este rubro, estas alianzas de intercambio comercial avizoran un incremento de exportaciones, asimismo que se mantiene actualmente como el 6.13 millones de sacos, que representa 1,250 millones de dólares en divisas. Pero se logró hacer y el café pues definitivamente fuimos los primeros. Nos registramos y muy contentos estamos de que ya está autorizado y ya si alguien quiere café mañana prácticamente podemos estar embarcando ya. Se espera que los procesos de exportación de productos hondureños para la República Popular de China sigan incrementando pues desde el gobierno hondureño se plantea una firma de tratados de libre comercio. Que podrán verse yo creo que en corto tiempo. Además, estamos iniciando ya dentro de muy poco conversaciones para poder avanzar en un proceso de relaciones de libre comercio y yo creo que esto va a ser muy importante. Para HCH Noticias, desde Beijing, China, les informó Iván Moncada. Una cobertura total desde China a través de las cámaras de HCH y con la representación del periodista Iván Moncada. De regreso aquí en la capital de la República, le vamos a conocer a continuación esta gustada sección preparada por Roy Arthur León.